Una pregunta que me han hecho a lo largo del tiempo es ¿Qué personaje escoger para empezar a jugar MapleStory M? Normalmente la respuesta va a ser un poco variada acorde al momento en el que se encuentra el juego por el tema de la variante del meta y demás. Pero ya que es una inquietud que suele estar de manera permanente, esta ocasión he decidido traerles el top 7 de los mejores personajes para empezar a jugar MapleStory M. El Mercedes actualmente es el mejor arquero del juego y con la skill de la Big Matrix al momento de llegar a la level 200 básicamente rompe este jugador. De los mejores personajes para farmear mesos también lo compone este personaje que lo hace bastante flexible, bastante versátil. Se mueve mientras golpea, farmea mesos más rápido de lo normal, barre los mapas bastante rápido, tiene una forma de usarlo que es bastante variada acorde a sus habilidades a nivel visual. Y con una arma mítica emblemada ya está haciendo un aporte bastante significativo a la hora de bocear. Así que es un jugador que no tienes que darle tantas exigencias o aportarle tantas exigencias para que puedas utilizarlo de manera cómoda y generar resultados. En la posición número 6 tenemos al Archmage de hielo, es un personaje bastante transcendentalista ya que a lo largo del tiempo es un personaje que nunca ha pasado de moda, siempre ha sido bueno, siempre ha sido roto. Y durante una época también estuvo en las posiciones más privilegiadas en cuanto a los personajes que realizan mayor cantidad de daño y demás. Cuando este personaje tiene la Big Matrix al igual que Mercedes se termina de romper, súper bueno, es un carreador enorme a la hora de bocear, genera diferencias muy grandes a diferencia del resto de personajes convencionales. Generalmente saca un porcentaje bastante significativo al resto de la mayoría. Súper rápido, es un atacante masivo en los entrenamientos de campo, por lo cual también farmea mesos bastante rápido ya que tiene una habilidad llamada el Chain Lining que es la que utiliza para farmear generalmente. Y esta recorre todo el campo a gran velocidad y con unas composiciones de velocidad en cuanto a el tema de sus implementos. Logra ser un personaje bastante completo y bastante versátil. Actualmente siendo uno de los mejores generadores de daño para voces unitarget, es decir, aquellos jefes que se componen de una sola unidad como tal física, tenemos al Dual Blade, con escalados y daños muy buenos, habilidades que ignoran una porción de la defensa del enemigo, es uno de los que más se utiliza dentro de la categoría pirata, principalmente por su estilo de juego. También tiene habilidades que absorben daño cuando es atacado y utiliza muy a diseño sus propios recursos para mantener su supervivencia en distintos aspectos. Y con características bastante similares a la de su compañero anterior, el Dual Blade, en la posición número 4 tenemos al Night Lord. Con la diferencia que tiene un estilo y temática de jugabilidad distinta, es decir, la fachada como tal en cómo se ve y sus habilidades en el modo de la ejecución. Es de los EPS más trascendentalistas del juego, también al igual que el Mago de Hielo, es un personaje que por sí nunca ha pasado de moda, ha pegado fuerte, siempre ha estado vigente y aparte de esto, pues tiene uno de los estilos más singulares dentro del juego. Y aparte de que se desempeña bastante bien en el modo unitarget contra los voces, es un personaje que no te vas a equivocar a la hora de escogerlo, bastante completo y bastante distinto. Y a lo largo del cambio de job, sus habilidades visualmente cambian muchísimo, al igual que se puede ver persuadido por su estilo. Así que esta es una opción bastante buena para tomar en cuenta el Night Lord. De entrada es el mejor support de todo el juego desde siempre, y se hace indispensable para cualquier tipo de etapa dentro del juego, la que sea. Cura, despeja, revive, da experiencia. En materia de support es bastante completo y no requieres darle grandes cosas para que haga su trabajo ya por defecto como tal. Pero si lo llegas a equipar de la manera adecuada, en todo lo que es su equipamiento en general, este personaje se te puede volver con doble función, realizar daños grandes y también realizar su función de support. Porque si lo equipas bien, llega a tener daños bastante bestiales. Y no solamente eso, sino que este personaje lo puede subir de nivel bastante rápido, ya que no vas a necesitar de tantos tickets de automático, ya que si tú pones tu personaje a FK o lo dejas quieto y armas un party, debido a su habilidad que se llama Holy Symbol, que nos da experiencia adicional a todo el party, todo el mundo quiere estar siempre con un Bishop. Y a la gente de por sí no le interesa si tú no atacas. Y esto hace que te puedas quedar quieto y estar farmeando, digamos, toda la noche experiencia. Te la dan gratis y no vas a tener que preocuparte por el tema de los tickets de automático. La prueba la puedes hacer en cualquier situación que vayas a ver en los mapas de SF y ahí te darás cuenta de lo importante que es un Bishop. Hay mucha gente que simplemente se queda quieta y no ataca, no hace nada y gana experiencia gratis. El Phantom es el personaje que tenemos en la posición número 2. Del Phantom ya hemos hablado en otras ocasiones o múltiples ocasiones dentro de este canal, pero hay que hacer también una reseña en general para dictarles a las personas por el cual tomarlo como opción cuando se está empezando dentro del juego. Actualmente y durante mucho tiempo ha estado muy demandado por todo lo que este personaje puede hacer de manera simultánea debido a su ventaja del poder de robar skills a otros personajes y utilizarlas a su favor. Prácticamente no representa a nadie parecido dentro del juego. Es un personaje bastante único para hacer mucho daño, también para servir como support y no requiere esta multifunción con tanto esfuerzo como lo harías con un Bishop. Puede hacer el support y puede hacer daño también al mismo tiempo si lo configuras con el robo de habilidades adecuado. Farmea a velocidad dentro del campo, es un todo en uno prácticamente. Entonces si les pones las skills adecuadas para que hagan lo que te propongas, vas a tener una máquina completa. Y listo, su uso es bastante sencillo y solamente es cuestión de configurarle lo que quieras acorde al objetivo que tengas planificado en el momento. Y estas habilidades al momento de ponerse también se pueden rotar. ¡Suscríbete al canal! Y ni corto ni perezoso hemos llegado a la posición número 1. Y de manera obligatoria se le otorga por cancha larga al paladín. El paladín actualmente es la cosa más asquerosa dentro del juego. Es el mejor DPS dentro del juego, el mejor, el que hace más daño, el que tiene más líneas de golpe, con escalados súper brutales y deja a su segundo lugar bastante lejos. O sea, básicamente es un número cero en vez de un número uno. Es, aparte de eso, un buen support, ya que otorga una habilidad llamada el Sacro Santi. Lo hace de manera colectiva, el cual otorga inmunidad colectiva a todos los miembros del paladín. Para cualquier tipo de ataque que realicen. Tiene ataques súper explosivos. Y además de esto, es el PJ más buscado para hacer daño dentro de las parties de bosses. O sea, es una opción bastante correteada, bastante segura, bastante cómoda también para farmear. Y, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que tengamos un par de tres a cuatro paladines y estaremos hablando de un abuso. Se echa al hombro el trabajo del resto, de muchos del resto de los personajes. Y está bastante, digamos, como quien diría en este tiempo, bastante desbalanceada comparativa de sus otros compañeros o colegas. Así que, si no te quieres complicar la vida y quieres irte mil por ciento seguro, el paladín.